La morena que yo tengo Que ñoñería, que tengo con la mujer mía Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Yo si me siento contento con mi dulce cariñito Yo si me siento contento con mi dulce cariñito Cuando llego de la calle me abraza y me da besitos Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Parece que fue del cielo que me vino esta mujer Parece que fue del cielo que me vino esta mujer Solamente la leche pura es que me quiere mantener Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Que ñoñería, mi bailita, mi carterizo A veces salgo a la calle y quiero comer filete A veces salgo a la calle y quiero comer filete Pero ella se incomoda y me hace beber leche Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Para que te sienta bien Leche solo beberé Para que te sienta bien Leche solo beberé Solo te pido un favor Que caliente me la dé Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Y si me la da caliente Toda me la beberé Y si me la da caliente Toda me la beberé No te apures mi negrita Siempre te complaceré Que ñoñería, ay que ñoñería Que ñoñería Que ñoñería, tengo con la mujer mía Mi bailita Que ñoñería, ay que ñoñería 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 Que ñoñería